soy de peja ahora sí voy a ganar david en el clandas versus zombies 1 te voy a ganar también en el 2 en todos y hasta en clarro chal también te voy a ganar sí voy a ser el ganador qué peso no 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 por fin puse top 1 venja porque yo estoy ahora en la piscina miren estoy en la piscina y el david está en el día jaja me voy a ganar y esta planta verde la voy a poner acá voy a andar recogiendo los soles en el donde está mi agua también te voy a ganar en el donde está mi agua voy a tener muchos juegos para ganarte hasta en el killer bin también en el killer bin aquí puse otra planta verde voy a ganar en el momento yo voy a ganar en el futuro o no 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 Aquí vino un girasol El girasol vino aquí Luego voy a jugar el tos Muchos zombies Qué onda Listo, planté el girasol ¿Dónde hay otro maldito girasol? Ahí sí Puse más girasoles Más girasol y otro aquí Los zombies vienen Aquí plantó otro Y con la planta verde Planta verde, ¿qué te pasó? Vamos, acaben con la planta O sea, con el zombie Dije con el zombie Otro girasol para que me den más Soles Y ya, con la planta verde, ¿no? Más girasol No va a tcederle el mismo Va a tener otro maldito No va a tener otro maldito Un maldito Molvedad Más girasol Más girasol Más girasol Más girasol Y ya, con la planta verde, ¿no? Más, 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 que me dé más Más, salve, más trole Vamos, déme trole, déme sole Más, salve, más, salve Y sí Por fin gané Una cereza Esto, no, hasta el otro día Voy a jugar los demás niveles Así que vamos a ir al otro Aquí, en el estudio Lo mejor Yo quería inversión pascua El de inversión carrera El mejor que el normal Me gusta el de inversión carrera Carrera, carrera Caso de golpillo Close, que es close Más autos de carrera Es de la película car Oh, no Solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me golpean! ¡Cocos! Pero si quedan muchos metros ¡Vamos a jugar otro! ¡Persiguen el templo! Ahí lo persiguen los niños ¡Vamos! ¡Me golpean el templo! ¡No se puede que se descanse al agua, Justine! ¡No te golpees! ¡Ponte fmaan! ¡Listo! 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 ¡Hasta nunca más! ¡Junta a ti llamada! ¡Listo!